¡Yo soy! Cosa que a ti y a mi nos falta ¿Cuáles son los tips de David Sorosco? Vamos a ver ¿Alguna vez te has preguntado por qué la chica que te gusta no te hace caso? ¿O por qué el pedo del salón tiene enamorada y tú no? No te preocupes, yo te enseñaré cómo ser atractivo sin ser guapo El primer tip y muy importante es la sonrisa Tal vez no seas Tom Cruise, Enrique Iglesias o un Ricky Martin Pero una buena sonrisa es tu mejor carta de presentación Y si lo acompañas con una mordidita de labios Te da la sensación en el barrio El segundo tip es vestir a la moda Para ser sexy tienes que ser fashion Y la ropa pegadita nunca falla Luce los bracitos, la pancita chelera Ah, y algo que las vuelve locas Y ellas lo saben Y recuerda también que un peinado con estilo te hace irresistible Arriesgate que en lo original está lo bonito Pero el tip más importante es la actitud Sé tú mismo que ellas tienen un nombre decidido y con estilo Tienes que creerte la brother Porque algo de guapo debes de tener Ya lo sabes, si la vida no te dio belleza Sigue estos consejos y serás un galanazo Te lo dice el bomboncito David Sorosco Con cariño Me quedo con la frase Algo de guapo debes de tener ¿Cuál es tu tip de seducción? Por ejemplo, ¿con qué seduces? Como el caballero decía, la actitud La actitud Seguro de ti mismo para el frente Muy bien La actitud es tu tema de seducción ¿Esto es tu río? No sé, tu piedra La piedra, dice usted Pero en realidad, los que tenemos que seducir no somos nosotros Sino el participante canta esta noche Ojitos hechiceros El señor David Sorosco ¿En serio la actitud es...? Yo soy David Sorosco Néctar Muy buenas noches, yo soy Las manitos arriba Las manitos arriba ¿Cómo dice? Esos tus ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros Sí Esos tus ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros ¿Cómo dice? Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros No Así, mi amor Jodiendo la cintura Ahí, así, ahí, así Las solteras arriba Las solteras arriba Las solteras arriba ¿Cómo dice? Esos tus ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros Sí Esos tus ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen dos luceros ¿Cómo dice? Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechicero, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechicero, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Quiero ver las manitos arriba de todo el mundo ¿Dónde está la gente más alegre de esa noche? Sí, sí, de los reyes, reyes de la cumbia ¿Cómo dice? Esos tus ojitos lindos y hechiceros Mírase pareciendo luceros, sí Esos tus ojitos lindos y hechiceros Mírase pareciendo luceros ¿Cómo dice? Mírase pareciendo luceros Esos tus ojitos hechiceros Mírase pareciendo luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Lindas rosas que florecerán Lindas rosas que florecerán Nuestro David Orozco Y hablando de sensualidad, de chico sexy Me dice que ya está en camino los actores que interpretan a Mois... ¿Sí o no? ¿Viene o no viene? Ahí están en camino me dicen Los actores que interpretan a Moisés y a Ramsés Están en camino El evento ha sido... Hay un poco de tráfico Estamos esperando que lleguen Pero me dicen que ya están en camino Vamos a esperar que lleguen al programa Mi querida Mari Carmen Marín Buenas noches Hola Cristian, lindo Buenas noches Buenas noches al público que nos ve ya Desde sus hogares Al público maravilloso que nos acompaña todos los días Gracias por tanto cariño Gracias por tanto amor Qué lindo que ya hemos empezado así la noche Porque me pones cume, me pones chicha Me pones este ritmo Y es como que mi cuerpo se enciende así en... ¿Qué? Me encanta Es como que hay mil maricarmencitas bailando adentro de mi cuerpo así Y me ha gustado mucho esta presentación Ha habido mucha energía Muy parecido al timbre vocal En una parte nos olvidamos de entrar en uno de los coros de la canción Hay que tener cuidado con eso, no te me distraigas Por lo demás muy bien Creo que tienes muy bien mimetizado al personaje Muy bien afinado, entonado Felicidades, ha sido una buena presentación Gracias Mari Carmen Muy buenos comentarios camino hacia la gran final Este 26 en el Feritac Vamos a estar en Tacna, dígame Rapidito nomás Ahora que hablo de la cume De que hay que lindo Quiero contarles de que la próxima semana lanzamos nueva canción Así que ya les voy a estar enseñando el videoclip He visto cosas que he estado poniendo en las redes sociales Yo me he estado poniendo un poquito, entren a mis redes para que vean un poquito de que se trata Y ya la próxima semana ya les cuento que es Otro éxito más De Mari Carmen Muy bien, seguimos con la competencia Es noche de sentencia, hoy el jurado sentencia a un participante Se prepara Federico Moura Bueno, atención al público en casa Con el baterista de Federico Moura Por favor, atención con ese baterista Una cosa de lujo Lo hemos traído desde Nueva York Solamente para esta presentación Canta Imágenes Paganas Con ustedes el señor Federico Moura Yo soy Federico Moura Y nosotros somos Virus Moura 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 De cantar en la niebla, por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual ignorado. Mis propios dioses ya no están, espejismos. Remolino mezclan los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. En el espejo reflejo viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasada, vuelve el deseo, la ansiedad de este cuerpo. Mis propios dioses ya no están. Remolino mezclan los besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan en sueños. Dos. Tres Cuatro Cinco Seis Siete Remolino mezclan los besos y la ausencia Imágenes vaganas se desnudan en sueño Remolino mezclan los besos y la ausencia Imágenes vaganas se desnudan en sueño Música 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 Muchísimas gracias Cuando uno tiene talento natural para la música hermano Todo marcha bien, esperemos que tu lo tengas Porque yo no lo tengo claramente Vamos a ver que nos dice el chino Ricardo Morán Un aplauso para él Muy buenas noches Jesús Buenas noches al público Que esta noche nos acompaña 10 y 42 Estamos en vivo Un saludo a toda la gente que está en sus casas Viendo Yo Soy como siempre desde hace 5 años Y la gente que nos ve desde el extranjero Gracias al app de Latina Gracias por estar ahí Y por haber visto a Federico Moura Y a Jesús Adrián Romero en la batería A ver A ver Una buena presentación Nuestro Federico Moura Ha hecho un buen trabajo el día de hoy también Muy natural Afinado El timbre correcto Con la energía correcta para el personaje Hay algunas cosas Que habría que pedirle todavía Y es el uso de la mirada Que es una cosa importante en el personaje Abrir los ojos Esa mirada intensa Con ojos muy abiertos Hacia el público Incluso en esta canción Que tiene otro espíritu También está presente eso Y hasta ahora no lo tienes La mirada es muy tuya Tienes que trabajar eso Por favor, te lo pido Porque tu imitación está muy completa Y por ese detalle Se nos cae un poco Y tienes que trabajarlo El otro tema Es que me parece que ha habido Una pequeña equivocación de letra En la segunda estrofa Dijiste Mis propios dioses ya no están Que es de la primera estrofa Cuando debiste decir Mi boca quiere pronunciar el silencio Pero Un detalle menor Pero ya está también lo otro Que tenemos que empezar a entrar A esos detalles A cuidarlos Muy bien Buena presentación Tu baterista Te ha ayudado sin duda Viene en este momento Qué vergüenza Viene en este momento Lo que todo el mundo quiere esperar Que pase el participante Que pase el rey Que ha de pasar Este es todo el mundo ¿Rancés o poesés? ¿Cómo están señorita Katia? Señorita Mari Carmen Hola Ricardo Morán Muchas gracias Muy buenas noches Bienvenido ¿Cuál es tu nombre? Bueno mi nombre es Hans Campos Tengo 26 años Y vengo de Carmen de la Legua Reynoso Callao Un saludo para la gente de Callao Ya no entendí nada ¿Su nombre es qué? Mi nombre es Hans Campos Hans Hans Hans, bienvenido Hans Hans el erizo Hans Campos Y eres de Carmen de la Legua Así es De Carmen de la Legua Reynoso ¿Y quién te está viendo desde Carmen de la Legua? Un beso gigante para todos Ah bueno Me está viendo mi familia Mis hermanos Mis hijitos Mi mamá ¿Cuántos hijitos tienes? Tengo dos hijos ¿De qué edades? De cuatro y dos años Se llama Hermoso Y Audrey A lo cual le mando un beso enorme Hijos hermosos Los amo Hans ¿Y ellos saben que estás aquí? No, no, no saben Espero que sea una sorpresa para ellos O sea, ya se están enterando en este momento Recién se están enterando Mira, tu papá está en la tele Claro que sí ¿Se quedan despiertos hasta esta hora? Bueno, hasta las ocho o nueve que son su horario normalmente hay que salir a dormir O sea, que no te están viendo por las puras malas saludos De repente los despertaron porque es un momento especial Bueno, el tomate no queda grabado creo, no queda grabado y ya bueno Lo ven en la página de la tele ¿Todavía lo graban? Claro que sí, en YouTube están todas las... Claro, porque si no haces una buena presentación, créeme que esto vivirá por siempre en YouTube ¡No! Claro, claro que sí Ay, pero cuando son momentos especiales no te dan permisito para que te quedes hasta más tarde despierta ¿Tú crees que esto será un momento especial? Ajá Ah, ya Puede ser Hans, cuéntanos un poco más de ti Ah bueno... ¿En qué momento te empieza a gustar el artista que vienes a imitar? Ah bueno, para comenzar yo ya vengo cantando música urbana desde los 15 años En la agrupación... ¡Qué chibolito! Ajá, los Kangri Boys ¿Cuántos Kangri son? Éramos tres Eran tres La competencia La competencia ¿Y no han pensado en volver a juntarse? ¿Ah? ¿A quién se parece? ¿Queremos saber a quién imita? Sí Díganos con fuerza ¿Quién es? Y cante Yo soy... ¡No, no, no! ¡Agárralo! ¡Agárralo Jesús! ¡Detenglo! ¡Detenglo! ¡Pausa comercial! Estamos esperando a Moisés y a Ramsés ¡Se viene Papilón! Y... ¡Pedrito Fernández! ¡Pausa y regresamos! La Catia Palma ¡Qué guapa! ¡Vistrina latina apoyando la moda peruana! ¡Muy bien! Seguimos en la espera de los actores que interpretan a Moisés y a Ramsés Seguimos esperando Pero quiero... Quiero hablar con ustedes Tú y yo sabemos que la vida es una chamba fuerte Y nada nos puede frenar Ni siquiera una gripe Los peruanos y peruanas fuerte Tomamos Nasty Sol Forte En gripe el especialista fuerte Gracias Nasty Sol Forte por estar con nosotros en Yo Soy Y ahora continuamos con el casting en vivo Que lo dejamos ahí pendiente Adelante Jesús Venga usted caballero Póngase en posición ya sabe paradito y la luz para que brille ante el jurado Muy bien Claro que sí Muy bien Hans Muy bien Hans Te escuchamos Muy bien Muy bien Estamos acá para escucharte Mucha suerte Dino fuerte quién eres y canta Yo soy J Balvin J Balvin A mi toda mi gente se mueve Mira como el ritmo los tiene Hago música que entretiene Mi gente no chiste bailando y ven parte se baila así Man arriba Man arriba Estamos rompiendo la discoteca la fiesta no para apenas comienzan se cansan se cansan se cansan la sherry la 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 Hans Mira 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 ven tú Estas engañando muy bien a mi oído yo que soy fanática de J Balvin man Escúchame esta canción tiene mucho estacato yo quiero pedirte como fanática de J Balvin Si con esta me engañas para mi tienes un sí Dino fuerte quien eres y canta Yo soy J Balvin man let's go Dice Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Muevete a mi ritmo Siente el magnetismo La tera y la mía Hacen un sismo Y ahora da lo mismo Enamoró y en tu ritmo Diciendo tal que viene mami con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale En el táctico todos son igual Que de bonita con tu swing salvan Sigue bailando que para eso te traen Si te dan ganas de bailar pues dale En el táctico todos son igual ¡Paremos! 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 ¡Es temprano! ¡Son las 11 y 3! ¡Por favor! ¡Paremos! ¡Está acá el reggaeton! ¡Es temprano! ¡Está acá estoy! ¡Queríamos bailar! ¡No! ¡No! ¡Pare! ¡Pare! ¿Qué es esto? El cumpleaños de Katia Palma ¿Qué cosa? ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Faltan 57! Cantemos 57 minutos más Si necesitas reggaeton ¡Andale! Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón, dale Manda esos gemelos, allá Manda esos gemelos Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón, dale ¡Qué gracias! ¡Qué muy gracias! ¡Feliz Día Katia! ¡Feliz cumpleaños Palma! ¡La semana del salto en Anemalma! ¡Y hoy estoy a imaginarlo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Contrae! ¡Contrae! ¡Qué padre esto! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! Son hermanos Yo sé Y haces oliéndole el cuello al uno al otro ¡Rico cumpleaños! Para que caliente cumpleaños Acá arriba sí se supieron la coreografía Porque en todas las coreografías que han bailado hoy Los gemelos, uno de ellos no se sabía la coreografía ¿Qué pasa? Con los gemelos no te metas Por favor Yo lo que tengo que decir acerca de este participante Este participante que ha dicho que tenía la actitud Tengo que confirmar que efectivamente Que efectivamente tiene la actitud Lamentablemente no tiene nada más ¡No! Mi voto es que no ¿Qué? ¿Qué? Es que no es su santo, hombre, no es su santo Bueno Yo voy a reafirmar Y yo Sí voy a confiar en ti Me gustó Creo que hasta ahora es el mejor La mejor invitación de un J Balding que he visto Yo te voy a decir que sí Sé que puedes mejorar La responsabilidad recae sobre Mari Carmen Marina La dulce princesita A ver pues Que es súper buena Así que yo creo que pasa Uy, se están poniendo de acuerdo ¿Qué pasa? Están esperando el cumpleaños de Cate de Palma A ver Me he quedado Mea Yo voy a decir Yo voy a decir Que sí Bien Bienvenido Venga por acá mi querido J Balding Venga por acá señores Bien caballeros Felicidades Por allá por favor La competencia continúa señores Tema Canto a la madre Cambiemos de género totalmente Canto a la madre Canta el señor Pedro Fernández Yo soy Pedro Fernández Se la sabe La van a cantar Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios ¿Quieren a su mamá? A poco Entonces échense un abrazo Cantamos Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Yo soy el murmullo del viento Yo soy el murmullo del viento Yo soy el murmullo del viento Fuerte el aplauso para nuestro Pedro Fernández Seguimos en la espera de los actores Que interpretan a Moisés y a Ranceno Vamos a la pausa comercial Regresamos con el comentario del jurado Y se ve preparando papilón Estamos enviando en directo No se muevan los comentarios del jurado Adelante Jesús Gracias Cristian Así que estamos aquí con nuestro amigo Pedro Fernández Y vamos a escuchar Lo que le tiene que decir Nuestra amiga guapísima Katia Palma Gracias Alzamora Qué lindo Te que saca saca Katia Gracias Gracias Jesús Muy bien Nelo Felicitaciones Ha sido para mi una presentación impecable La verdad Muy bien Interpretas bien Sabes llegar al público Has estado en el timbre correcto Ha sido una buena presentación Excelente caballero Vaya posición Continuamos con la competencia Es momento de presentar A Papilón Van a cantar entonces Nosotros somos Papilón Papilón La de rico vacilón Y donde está mi gente linda Aquí ya no Nuestra cumbia papilonera Sí señor Con la alegría de siempre Y la diferencia de Papilón Papilón La de rico vacilón Mamita Lisa Esta canción para ti con cariño Suena 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 Te maldije tantas veces Con insultos en nombre Con llanto y desprecio Así de recio te enfrenté He querido olvidarte He luchado tu traición Más en esta batalla Más en esta batalla Fui yo la que perdió Que no lloro por amar Que no sufro una traición Que no guardo a tu dolor Toda vida Que no lloro por amar Que no sufro una traición Que no guardo a tu dolor Toda vida Y con las manos arriba Las manos arriba Todo el mundo San Palminas Sí, yo me pregunto Que no lloro por amor Que no sufrió por amor Y la palma Que suene Y la palma Que suene Arriba, arriba, arriba Y como dice Te maldije tantas veces Con insultos te nombré Con llanto y desprecio Así de recio te enfrenté He querido olvidarte He luchado tu traición Más en esta batalla Fui yo la que perdió ¡Fuerte! Que no lloro por amar Que no sufro una traición Que no guardo a tu dolor Toda vida Que no lloro por amar Que no sufro una traición Que no guardo a tu dolor Toda vida No vivió Y donde está la gente papilón Arriba, arriba, arriba Mi gente Y me sigo sonando Las palmas Arriba, arriba Escucha Papilón Papilón No sufro por amar No sufro una traición No guardo a tu dolor No, no, no No, no No, no No, no No, no oku no Para presentar a Moisés y Renacén en el Parque de las Aguas Ha impedido, la gente se ha desmontonado Y ha impedido que puedan llegar al estudio Esperamos contar con ellos mañana Arribamos rápidamente el comentario de Ricardo Adelante A ver, soy bien afinada Bien afinada Tratando de conseguir el peso del personaje Que creo que a ti te cuesta un poco más tener ese peso Ha estado bastante bien En los saltos vuelve a ser más ligera la voz Y hay que controlar eso Por lo demás, una buena presentación El animador podría ser un poquito más pilas Y tengo que admitir siempre que Kevin Me sacas un poco, pareces el colado en la fiesta Tienes que tener más cancha a la hora de bailar E interactuar con tus compañeros y con el público Porque parece el que se coló a la foto Y todavía no te han empayado y te han sacado Así que ten cuidado ahí Pero una presentación correcta Gracias Ricardo No se cole, no se cole Sea parte del grupo Mucha suerte Cuatro participantes esta noche Uno va sentencia por ende a un día de eliminación Estamos a 10 días exactamente de la gran final De esta temporada que se realizará en Tacna Así es, en el Feritac no falta nada Vamos a ver quiénes llegarán a ese momento Y es momento de que Katia nos diga ¿Quién es? Tacna, esperen que ya vamos para la gran final Katia, recae sobre usted la palabra del jurado Se siguen poniendo de acuerdo Recordemos que el fallo de ayer no ha sido unánime Vamos a ver qué sucede el día de hoy Señores del jurado En la voz de Katia le tengo que hacer la pregunta Parece que tampoco va a haber unanimidad hoy día, Cristiana Katia, para ustedes Quien no es el artista que imita esta noche Sigan deliberando No se ponen de acuerdo Vamos Katia, se acaba el tiempo Es momento de que nos digas Katia, tenemos que tomar una decisión No se ponen de acuerdo, señor Hay que mandar a uno a sentencia Es complicado Porque estamos a 10 días de la gran final Y obviamente la decisión que toma el jurado Tiene que ser muy, muy cuidadosa Vamos Katia, dinos por favor Quien no es Hablan con nuestro productor Solamente uno va a sentencia No se si mañana o pasado ya tenemos eliminación A 10 días de una gran final de esta temporada El jurado no se pone de acuerdo No logran decidir Se nos va el tiempo, por favor Tenemos que decir quien es el sentenciado Quien no es el artista que imita esta noche Eso está muy difícil No es esta noche Pedro Fernández Pedro Fernández increíblemente Pasa una noche de eliminación Parece que no había unanimidad Se nos acaba el tiempo, Cristian Me quedo sin palabras Gracias Katia, gracias Mari, gracias Ricardo Gracias Jesús Hasta mañana Chao Nos vemos Chao Pedro Fernández Chao 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 Es iroc